Como comentamos al principio, Regions4 es una plataforma que también reúne a líderes como ustedes y me gustaría aprovechar para recoger lo que a mi parecer son los puntos clave más importantes que acaban de mencionar ustedes y como primer punto sería la importancia de las alianzas para empujar estas sinergias y estas acciones conjuntas. Durante todo el día de hoy hemos hablado de la importancia de los gobiernos subnacionales como vínculo entre los niveles locales de gobierno, los municipios o las áreas metropolitanas y también con el nivel nacional de gobierno. Entonces la importancia de retomar esto, esta visión de conjunto y de que somos un grupo entero que perseguimos las mismas metas. Entonces al final formamos parte de un mismo barco y tenemos todos que remar en este mismo sentido. Y en segundo lugar, ese sentido, esa dirección nos la va a aportar, como bien dijo Rodrigo, el nuevo marco global de biodiversidad y esto va a ser solo un marco. Nosotros somos también responsables de traducir las metas globales a nuestros niveles subnacional, local, municipal, de gobierno y solo lo vamos a poder hacer de la mano de los gobiernos nacionales y sobre todo, como ha repetido Rodrigo en varias ocasiones, de la mano de los implementadores y sobre todo de los mecanismos que nos permitan implementar estas metas a nivel local. Esto tiene que ver con recursos, tiene que ver con la distribución de recursos y cómo estos recursos van a llegar a nuestros niveles de gobierno para saber cómo vamos a implementar estas metas. En tercer lugar, retomar y recordar la importancia de las plataformas de aprendizaje, de las comunidades de prácticas, de redes como ICLEI, como Regions4, como Congope, que reúne a líderes que están constantemente poniendo en práctica innovación, generando nuevos conocimientos, generando experiencia, que es replicable y que se puede escalar hacia arriba y que se puede traducir una experiencia exitosa que ocurra en Sao Paulo, se puede traducir, por qué no, en Campeche, en Jalisco, en Japón, en Aichi y fomentar esto, fomentar, invitarles a ustedes a participar de estas redes, como bien dijo María Olatz. Existen ya estos mecanismos, los hemos presentado a lo largo del día de hoy, de la sesión de hoy, y están ahí para que los gobiernos nacionales y locales se unan. Uno de ellos es la Plataforma de Aprendizaje de Regiones por la Biodiversidad de Regions4, pero solo es uno de ellos, ¿no? Hay muchos. ICLEI tiene también Cities with Nature, el Congope tiene otras comunidades de aprendizaje también interesantes, entonces yo les animo a los gobiernos locales y internacionales que hoy están con nosotros a participar de estas redes, a meterse a nuestras web y a buscar estas herramientas que les van a permitir formar parte de ese intercambio vivo de buenas prácticas. Finalmente, recordarles que, como bien dijo María, la visibilización de todo lo que hacemos y de estas buenas prácticas es esencial, y los foros de la Convención de Diversidad Biológica, tales como las reuniones de los órganos subsidiarios de implementación y de consejo técnico y tecnológico, son unas buenas oportunidades para hacer saber nuestro actuar, nuestras buenas prácticas. Por supuesto, existen plataformas y mecanismos que ya están interaccionando con la CBD de manera activa. Este es el proceso de Edimburgo que se traduce en esta declaración de Edimburgo de la que hemos hablado ya varias veces el día de hoy. Les recuerdo que existen este tipo de plataformas que ya están interaccionando activamente con la CBD y que pueden y que están abiertas a reunir a todavía más líderes de aquí hasta que dé inicio la 15 reunión de las partes de la Convención de Diversidad Biológica que será en octubre. Entonces, estamos a muy buen tiempo de sumar apoyos a estos movimientos de líderes locales y subnacionales, así que les invito a que consideren unirse y apoyar la declaración. Está abierta también a recibir el apoyo oficial de gobiernos nacionales, así que esta invitación también es extensa al Gobierno Nacional del Ecuador y al Ministerio del Ambiente y Agua. Así que bienvenidos a unirse. Pueden saber más sobre la declaración de Edimburgo visitando la página web de Regions4, que es regions4.org, visitando también las páginas de los sitios web de ICLEI, porque también ICLEI es un gran aliado en esta lucha, directamente visitando la página web del Gobierno de Escocia, que es quien ha liderado este movimiento. Y bueno, finalmente darle las gracias a todos y a todas los que han estado aquí hoy conectados, a los panelistas principalmente, y sin más dilación cedo la palabra al director de Ambiente del Congope, que nos va a hacer, les va a compartir también el agradecimiento de esta institución, del Consorcio de Gobiernos, a todos ustedes y les va a ser extenso pues unos mensajes guía para los siguientes días. Muchísimas gracias a todas y todos y cedo la palabra a Wilson Lechón, director de Ambiente del Congope. Adelante, Wilson.